Y ahora compadre Esa güera que ves, ayer la conocí Ayer la conocí, a esa güera que ves Mueve muy bien mi ritmo, lo mueve como el mar Me gusta como mueve la cadera a bailar Y güera y mueve tus caderas Y güera y vuélvela a mover Y güera y mueve tus caderas Güera y vuélvela a mover Al sabor Al sabor Y güera que ves, ayer la conocí Ayer la conocí, a esa güera que ves Mueve muy bien mi ritmo, lo mueve como el mar Me gusta como mueve la cadera a bailar Y güera y mueve tus caderas Y güera y vuélvela a mover Y güera y mueve tus caderas Y güera y vuélvela a mover Mueve muy bien mi ritmo, lo mueve tu cadera a la conocí Mueve muy bien mi ritmo, lo mueve tu cadera a bailar Le mandamos saludos Al amigo Don Alfredo Zaragoza Gómez Mueve muy bien mi ritmo, lo mueve tu cadera a bailar Y güera y vuélvela a mover Y mueve la cadera a 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 la cadera Y mueve la cadera a 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 la cadera Le mandamos saludos al DJ más guapo de Villahermosa Mueve muy bien mi ritmo, Béculs al DJ más guapo de la cadera a la cadera Mueve muy bien mi ritmo, Javier el sol de los teclados Y le mandamos un saludo Para nuestro amigo Auber De Pichucalco, Chiapa Muévelo, mueve la cadena, la cadena, la cadena Muévelo, muevelo, muevelo Acá para la morena Para toda la gente hermosa Que está bailando y gozando Y güera y mueve tus caderas Y güera y vuélvela a mover Y güera y mueve tus caderas Y güera y vuélvela a mover ¡Rico! Y nos vamos a A Villahermosa, Tabasco ¡Se fue! ¡Claro que sí, papá! ¡Vamos! Doña Lola Tiene un guau Que a comprarse lo pedo Dice que lo está guardando Pa' comérselo en abril El tiempo de la cuarema Y ella lo guisa mejor Que comer con platanita Y sopita de arroz ¡Eh! ¡Ózalo! Doña Lola Tiene un guau Que no quiere vender Dice que lo está guardando Pa' su marido José Dice que anda de bracero Por los Estados Unidos Dice cuando ella regrese Se lo tendrá bien servido Ay Lola Venme el guau Doña Lola Dice que no Ay Lola Venme el guau Doña Lola Dice que no Ay Lola Venme el guau Doña Lola Doña Lola Dice que no ¡Ózalo compadre! ¡Ózalo! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ózalo! 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 Adiós para Juanito El rey de los discos Adiós para el Diney Diney de Tila Martínez Diney más guapos Adiós para producción es tipo Adiós Mábelo papá Y zómale, zómale, zómale Adiós para Cárdenas Tabasco El bajío Ey, ey Y gózalo, gózalo Y gózalo Allá para Don Alfredo que está bailando Y también lo mené Y sube la cadena, la cadena, la cadena, la cadena Súbelo, sabor, sabor, sabor Saludos para producción es guaje Y también al Diney de Tila El más guapo de Villahermosa Ánimo, ánimo Saludos para producción es guaje Prisiones El gran amigo Del sol de los teclados Ay, lola, ven y me guau Doña Lola Diuquero Ay, lola, ven y me guau Doña Lola Diuquero Ay, lola, ven y me guau Doña Lola Diuquero Adiós Ay, lola, ven y me guau Ay, lola, ven y me guau Y ahora Rico saborcito compadre Andan en una tierra muy lejana, una chica yo conocí Andan en una tierra muy lejana, una chica yo conocí Me dijo que es lo que te pasa, y yo le conté de así Me dijo que es lo que te pasa, y yo le conté de así ¡Ah, papá! ¡Súmele! Andan en una tierra muy lejana, una chica yo conocí Andan en una tierra muy lejana, una chica yo conocí Me dijo que es lo que te pasa, y yo le conté de así Me dijo que es lo que te pasa, y yo le conté de así Y esta historia nos pasó en el mismísimo estado de Puebla Una chica se me acercó y me dijo ¿Tienes frío? Pues te voy a dar una bebida Que se llama el ponche caliente ¡Ánimo! ¡Zúmele, janeo! Andan en una tierra muy lejana, una chica yo conocí Andan en una tierra muy lejana, una chica yo conocí Me dijo que es lo que te pasa, y yo le conté de así Me dijo que es lo que te pasa, y yo le conté de así Y yo le pregunté a esa chica ¿Eso qué te vas a beber? ¿Eso qué tienes ahorita? Con el ponche vas a beber Le pote y popote en la boca, con el ponche vas a beber Entonces me dijo así Chúpale, chúpale, ponche, le mete garrotón 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 ¡Ahora! Y mueve la cadera ¡Ahora! Saludos para Alli Day Dilan De Villahermosa, Tabasco El más guapo Y para producciones Guaje No, para producciones Guaje ¡Adiós, compadre! Y mueve la cadera Mueve la cadera Ahora para Don Alfredo Que le está dando sueño Tanta desvelada Quiere una caguama ¡Adiós, compadre! Pura corona Le gusta a Don Alfredo ¡Ey, ey! ¡Mueve la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera! ¡Ah, para Don Alfredo Que está bailando con la gordita Ángela Más conocida la guaqueca ¡Ah, sí! Allá para Don Alfredo Que lo dejaron botado Allá por El Sinaí de Camoapita Quedó botado en media selva El Chalán, por supuesto Porque se pasó de bolo ¡Ey! Lo tuvieron que traer A la marca ¡Uy! Zúmbale Zúmbale a la cadera, la cadera, la cadera, la cadera El ponche caliente Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera ¡Uy! ¡Vamos a la fuerza, la bruso! Y fue la cadera, la cadera Y fue la cadera, la cadera Para el DJ Atila Así es, el más guapo de Villahermosa, Tabasco También se le mandamos saludos para Juanito El rey de los discos ¡Ánimo! Súbele cadera, súbele cadera, súbele cadera, compadre Que chupale, chupale poncho, le mete garrotón 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 ¡Ánimo, compadre! ¡Ánimo! Chupale, chupale poncho, le mete garrotón Que chupale, chupale poncho, le mete garrotón Que chupale, chupale poncho, le mete garrotón ¡Ánimo! Súbele cadera, cadera ¡Ánimo! 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 Que chupale, chupale poncho, le mete garrotón Que chupale, chupale poncho, le mete garrotón ¡Ánimo! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 Yo soy el chamaco chido, chamaca, yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido, fulata, yo soy el chamaco chido ¡Vamos, papá! ¡Vos a los rodas! Yo soy el chamaco chido, chamaca, yo soy el chamaco chido Chido, chido Chido, chido Chido, chido ¡Otra vez! ¡Ánimo, compañero! ¡Ánimo, compañero! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos a la cadera, a la cadera, a la cadera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá! ¡Uy! Víjense lo compadre, vos sos mío ¡Ánimo! Yo soy el chamaco Chido, chamaca, yo soy el chamaco Chido Yo soy el chamaco Chido, fulete, yo soy el chamaco Chido Yo soy el chamaco Chido, fulete, yo soy el chamaco Chido Yo soy el chamaco, chido, chamaca, yo soy el chamaco, chido Mueve la cadera, compadre Chido, chido Chido, chido Chido, chido Ando, compadre Otra, otra vez Y sube la cadera, sube la cadera Para la gente hermosa que está bailando, que está bailando y gozando Ánimo, ánimo Para la Maura Durán que está moviendo el bote Salud para Don Andien López Y salud para Calulla Ánimo de San Antonio Las Lomas Zúmbale Gózalo, gózalo, compadre, un sabor Mueve la cadera, mueve la cadera Y sube la cadera, pues la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Salud para nuestro gran amigo Producciones People Gracias hermano También para Producciones Guaje También lo gocen, también lo gocen También para El Yudey Atila El más guapo de Villahermosa, Tabasco Súmbale la cadera, sube la cadera También para Juanito El rey de los discos Alejandro Martínez De parte de Pipo Alejandro Martínez De parte de Pipo Que lo gocen, que lo gocen Mueve la cadera, sube la cadera, sube la cadera, 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 la cad ¡Somayo! Así que muchísimas gracias Se despide Javier El Sol de los Teclados Así que muchísimas gracias A Rodas Gracias amigo Por tu apoyo Te saluda tu amigo Javier El Sol de los Teclados Gracias hermano Yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido 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 Se va se va ¡Vamos! 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 Un rico saborcito, compadre El mambo que voy a tocar, es mambo acharanguero, es mambo acharanguero Es bueno para bailar, y una canción facilita, con una arandonadita, con una arandonadita Ustedes lo pueden bailar así, ustedes lo pueden gozar así, ustedes lo pueden menear así Un rico ¿Otra vez? El mambo que voy a tocar, es mambo acharanguero, es mambo acharanguero Es bueno para bailar, y una canción facilita, con una arandonadita, con una arandonadita Ustedes lo pueden bailar así, ustedes lo pueden gozar así, ustedes lo pueden menear así Dismo en la cadera, 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 madresor Un saborcito, un saborcito, cadera Y vuelo, y vuelo a cadera Y vuelo, y vuelo a cadera Y su madre cadera Y vuelo, y vuelo, y vuelo a cadera Nuestro bolsito Mueve la candela Yola El mambo que voy a tocar El mambo a charanguero El mambo a charanguero El polo para bailar Y una canción facilita Con una arantonadita Con una arantonadita Ustedes lo pueden bailar así Ustedes lo pueden gozar así Ustedes lo pueden menear así ¿Otra vez? Manuela tiene en su casa Un palito de aguacate Abajo se la pasa Bebiendo pura tecate Manuela tiene en su casa Un palito de aguacate Abajo se la pasa Bebiendo pura tecate A mi niña negra me dice Yo quiero que me acompañe Yo solo quiero tenerte A mi lado para abrazarte Y yo le contesto así Si te voy a acompañar Pero si me vas a dar Lo que anoche te pedí Yo le contesto así Si te voy a acompañar Pero si me vas a dar Lo que anoche te pedí Por favor Manuela tiene en su casa Un palito de aguacate Abajo se la pasa Bebiendo pura tecate Bebiendo pura tecate A mi niña negra me dice Yo quiero que me acompañe Yo solo quiero tenerte A mi lado para abrazarte Y yo le contesto así Si te voy a acompañar Pero si me vas a dar Lo que anoche te pedí Yo le contesto así Si te voy a acompañar Pero si me vas a dar Lo que anoche te pedí Ahora compadre Y mueve la cadera La gente hermosa La gente hermosa Y suma a cadero Y saludamos A los amigos de Cárdena Tabasco Vamos para don Fernando Cacho A la cadera Y muevo Y muevo Con la cadera Mueve la cadera So, 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 mali Mueve la cadera Mueve la cadera Y suma a cadera Mueve la 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 cadera Y yo le contesto así Si te voy a acompañar Pero si me vas a dar lo que anoche te pedí Yo le contesto así si te voy a acompañar Pero si me vas a dar lo que anoche te pedí Y yo le contesto así si te voy a acompañar Pero si me vas a dar lo que anoche te pedí Yo le contesto así si te voy a acompañar Pero si me vas a dar lo que anoche te pedí ¡Suscríbete! 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 Saludos para Don Daniel López Saludos para Calucha Saludos para Roditas De Villahermosa, Tabasco Saludos para Rodas, los saludos a su amigo Javier El Sol de los Teclados Saludos para Producciones Tipos Y parte de Javier El Sol de los Teclados Saludos a toda la gente hermosa Saludos para Don Fernando Cacho Que lo goce Saludos para mi prima Juana Saludos para Sergio Saludos para Gabriela Más confía que Gabón Saludos para Cárdenas, Tabasco El Bajero Y mueve la cadera 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 Y luego a tu amigo Javier, el sol de los teclados Primero ¡Vaya! 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 ¿Qué le pasa Lupita? No sé qué es lo que quiere Bailar, ¿por qué no baila su papá? Que dice su papá, que no, que dice su mamá Que sí, que baila Lupita, sí, sí, quiere bailar Mambo, sí, sí, mambo, 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 sí, sí ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo tengo, yo tengo, yo tengo un compañero Porque dicen que en su casa él tiene un gato muy tablero Yo tengo, yo tengo, yo tengo un compañero Porque dicen que en su casa él tiene un gato muy tablero Él dice, él dice, él dice que está aburrido Porque adentro de su cocina vive un gato muy tablero Él dice, él dice, él dice que está aburrido Porque adentro de su cocina vive un gato muy tablero Él no puede dejar de un segundo la cocina En la vuelta que da, le come su comida Él no puede dejar de un segundo la cocina En la vuelta que da, le come su comida Gato, 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 le come, le come su comida Gato, 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 le come, le come el tocino Gato, 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 le come, le come la chuleta Gato, 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 le come, le come la bolsa, el pan Gato, 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 le come, le come la quesadilla Adiós compadre, saludos para Don Alfredo, Zaragoza come Yo tengo, yo tengo, yo tengo un compañero Porque dice que es su casa, él tiene un gato muy tablero Yo tengo, yo tengo, yo tengo un compañero Porque dice que es su casa, él tiene un gato muy tablero Él dice, él dice, él dice que está aburrido Porque adentro de su cocina, vive un gato muy tablero Él dice, él dice, él dice que está aburrido Porque adentro de su cocina, vive un gato muy tablero Él no puede dejar, ni un segundo la cocina En la vuelta que da, le come su comida Él no puede dejar, ni un segundo la cocina Él no puede dejar, ni un segundo la cocina En la vuelta que da, le come su comida Gato, 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 le come, le come su comida Gato, 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 le come, le come el tocino Gato, 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 le come, le come la chuleta Gato, gato, le come, le come la bolsa, el pan Gato, gato, le come, le come la quesadilla Y esto le pasó a Don Alfredo Zaragoza Gómez En Pichucalco, Chiapas Les saludo hermano Los manos en sitio de Javier El sol de los teclados Le mandamos saludos al amigo Raya de los teclados De Pichucalco, Chiapas También agrupación Jabalí, saludos Pero uno para producciones Pipo Pero uno para producciones Guaje Pero uno para el DJ El más guapo de Villhermosa, Tabasto Pero uno para Rodas Y también los goces, los menés ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos ahora! Saludos para el ingeniero Flavio Ingeniero Abrónomo ¡Gózalo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Vaya! ¡Vamos a los Don Cacho! Gato, gato, le come, le come su comida Gato, 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 le come, le come el tocino Gato, 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 le come, le come la chuleta Gato, gato, le come, le come la bolsa del pan Gato, 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 le come, le come la quesadilla ¡Ado! ¡Suscríbete al canal!